Luis Miguel Barbosa, de manera tramposa, declaró tener solo 6 propiedades. Miente. Es dueño de 10 costosas casas, terrenos y edificios. Dijo que pagó por ellos 12 millones. Miente. El valor real es superior a los 25 millones. Y el colmo, utilizó a su familia para ocultar la compra millonaria de sus bienes. No te dejes engañar. Para gente mentirosa, Barbosa. PAN. PAN.